El retorno de la aspersión aérea en el país tiene en alerta a los campesinos en varias regiones. En una audiencia pública en el Senado, líderes departamentales y científicos manifestaron su preocupación de que se inicie en Colombia una nueva ola de fumigación con glifosato. Con esta flota de siete aviones Air Tractor AT-802, con boquillas diseñadas para regar el glifosato sobre los cultivos ilícitos en el país, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, espera que en Colombia, en los próximos días, vuelva a la aspersión aérea para combatir el narcotráfico. Estas aeronaves están a la espera de que el Consejo Nacional de Estupefacientes y la ANLA le den el visto bueno al plan de manejo ambiental presentado por el Ejecutivo para iniciar esta práctica bajo los parámetros que dio la Corte Constitucional. En una audiencia pública en el Senado de Justicia, aseguró que aún existen fallas por parte del gobierno para cumplir las exigencias del alto tribunal. La Corte dijo, pues usted tiene que intentar primero aplicar el punto 4, el acuerdo de paz, antes que hacer aspersiones aéreas. Y en ese sentido, y ya para terminar, pues no se están cumpliendo en el proceso que el gobierno está reanudando las aspersiones, ni la parte ambiental, ni la parte de participación. Y es precisamente eso lo que piden las comunidades que se verían afectadas con la aspersión, participación y socialización del plan de manejo ambiental. El campesinado le ha enviado una carta al gobierno nacional para que este tema pueda, de manera concertada, dialogarse con nuestros campesinos. En materia científica, las posiciones están divididas. El tema es decir que el grifosato no se va a usar porque tiene un efecto en la salud, es ir en contra de la evidencia. Hay estudios que muestran afectación en el riesgo de los ciclos migratorios de especies vitales para la biodiversidad. Por ahora, la aspersión aérea no inicia y será obligación del gobierno, por un fallo del Tribunal de Pasto, iniciar una nueva ronda de socialización del plan de manejo ambiental, por lo menos en ese departamento.